Música 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 Estabamos en la presencia Para todos los ciudadanos Para todos los ciudadanos Para todos los ciudadanos En el canal de Juan Martínez 100% saliendo de la seguridad Salido de Inca Y la voz del gobierno La voz del gobierno Hoy es el tribón El tribón El tribón es la boca Aprender con toda la fe Es la boca Es el político Es el tribón Es el tribón Es el tribón Es el pueblo de un alma Es el tribón El tribón successes Es el tribón Es el tribón Es el tribón Es el tribón La cumbia va a que venga sin parar La baila naya de malas La baila naya en Detroit La baila de Sandra Vengo de con mucho sabor La baila naya en los velos La cumbia y el Sandra, sí A ver si ha consumido la gente de mañana desde la noche La cusita del sonido Olí con su rito La cusita del sonido La baila naya en los velos La baila de Sandra El礁cita mitica El padre de Marcelino Se dieron los hermanos La baila de Sandra El padre de Marcelino El padre de Marcelino El padre de Marcelino La baila de Marcelino ¡Aquí de ropa! ¡Aquí de ropa! ¡Vamos a verlo! 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 ¡Ese es el río! ¡Vamos a verlo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!